Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Toda mi vida fue así, siempre, un sentimiento Lucas, para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires salvación, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas no te vayas no, te pido de rodillas no me beso adiós Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más En mi modana No tires salvación, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas no te vayas no, te pido de rodillas no me beso adiós Cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así